hola y bienvenidos a un nuevo episodio de fénix kingdoms y bueno 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 que ha pasado que ha pasado aquí en fénix kingdoms que hace rato que no paso por aquí pues bueno he estado un rato en la granja de endermans coleccionando algunos libros y arreglándome cosas porque perdí hace unos días mi armadura y mis cosas y dije ah pues voy a recuperar cosas pero me excedí estuve llenando todo con mending bueno se pone esto podría creo que tengo más mending podría usarlos mending para hachas mending para palas vale perfecto voy a ponérselo aunque no tengo aquí bueno lo pondré en mi caso pero bueno estuve completando mi set de cosas aquí he estado usando algunos trucos por ejemplo hay un juego muy básico de ahora después de los 1.8 creo que salió de que si pones una pala de oro tienes los mejores encantamientos la tienes que poner después de encantar algo si no funciona eficiencia 3 mira eso es un buen encantamiento luego si vuelvo a poner la pala otra eficiencia está muy chetado pero bueno es una abogada que así me evito mucho tiempo aquí peleando si no también está el truco de las palas que sigue encantamiento que no me gusta pues encantó una pala a nivel 1 me gasto solo un punto de experiencia y sigo con mis encantamientos vale pero volver a casa voy a volver a guardar estos libros y a ver qué tal sé qué cosas secuencia en el reino aqua quiero mostrarles un poco el avance también que llevo en el zeppelin de mi casa y todo este tipo de cosas vale aquí estos son chines que leíme a los otros esos que se me olvidaba pues perfecto estoy aquí en el reino aqua y bueno hay cosas que enseñar porque se han puesto a trabajar por aquí tenemos el pillar el pillar of auto mi mal chiste en serio que tenemos aquí bueno he añadido algo al servidor que no he comentado y es que he añadido un sistema de de pesca interesante pero bueno voy a tener algunas cosillas bueno la cosa es que al pescar recogemos algunas cajas que tienen tres especiales aunque ahora mismo está muy cheto les digo lo más probable es que lo donar fue un poquillo vale y lo dejo un poco más realista bueno cambiamos el correo lo cambió sargo porque si no nadie podía usarlo vale porque antes había un cofre pero con los chines protegidos pues no podría acceder nadie a la zona vale estandarte de fotocopias sobre esto perfecto y recuerdo que vi algo aquí voy a ver si qué tal qué tal es y es que el señor relief 20 creo que tengo para algún sonido porque estuve en la granja de endermans 10 20 me dejó esto aquí para que lo mirara vale acuático life y mucha lana azul que me hubieras dejado el día nacido pero ha sido mucho más más se jugó un poco esto no sé por qué desde hace un rato que no puedo jugar bien se me jugó un montón el inventario acusado además de aquí acuático life vamos a leerlo antes de que gracias auto por la amable atención que me viniste desde el principio aunque no puedo aportar mucho en agua estoy agradecido por la oportunidad para hacerlo espero más adelantar con otro día por ayudarte post data aprenderé de todos los reinos y creceré más que nunca espero un día poder trabajar contigo conocer un poco más de cerca cómo trabajas muchas gracias niña no sé qué decir aparte de esto tenía bueno la cosa es que el f estaba en este reino pero bueno lo abandonó un poco porque no hacía mucho aquí los lagrimas de hielo y esto vale va a coger su cabeza también y luego esto ya lo recojo porque estoy petado alimentario no puedo recoger más y bueno mira también al sepeli a ver qué tengo allí bueno diseñó un poco reseñó un poco aquí sólo que tengo que terminar estas paredes porque estoy haciendo las de aquí este lado pero faltan las de aquí un poco un lío creo que el señor sargo me estuvo ayudando un poco no estoy seguro pero bueno yo estuve un buen rato haciendo paredes porque estaba feísimo vale y bueno vamos a coger esto porque de momento no tengo otra manera de llegar hasta allí y vamos a ir al norte al norte a buscar a eso que está allí es algo que quería ver mi sepeli mi hermoso sepeli pues eso aquí está aquí está el sepeli estuve construyendo gran parte en un directo como ordina y armin me estuvieron ayudando un poco pero bueno nos quedamos estancados en la parte de aquí porque bueno la cantidad de lana que necesito para completar la parte de arriba es extensa esto ya son casi un un cofre normal o sea que imagínense la cantidad de lana que voy a necesitar no sé por qué no suena cuando me pego pues bueno va a ser aquí un cofre para guardar esta cantidad de libros a ver si tengo cofres aquí tengo cofres y vamos a poner aquí libros que tengo que tengo un montón aunque debería dejar los públicos realmente no creo que necesite tantos libros para mí solo vale bueno aceptando los de mending y fross worker no creo que donde ningún libro a nadie vale vamos a dejar esto aquí un breaking lo tiene que no tiene que no tiene que no hay un mending aquí mending un break y nombre y lo demás lo dejaré para mí una cosa es que ya está cerca bueno ya está el pack los mods para la 1.11 de este juego tengo que tengo que sacar pronto alguna una actualización de este servidor para la 1.11 tengo muchas ganas pero 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 para ello necesitaré vamos a coger esto esto lo necesito encima esto me lo voy a sacar encima vale pero para esta actualización pues tengo que hacer un par de cosas y que son hacer un nuevo vídeo explicando cómo entrar al servidor vale recordad que va con mods y esas cosas aunque si instalan force solamente pueden entrarse los mods pero claro no podrán usar el mapa de aquí y todas las cosas que sí la cosa es esa que alguien ya salió la 1.11 quiero actualizar el servidor a la 1.11 y tener ya chulker bots porque si no aquí es un poco un horror hacer cualquier cosa a hacer un desorden aquí de momento porque no quiero organizar nada vale menos no me lo dejo quiero mostrar esto a ver qué es que no voy a mirar bueno son cositas here comes that boy que todas las referencias soy soy un adicto a los memes sargo como lo sabes here comes that boy pues eso que más que más que más quería comentar bueno he traído lana para empezar a trabajar con mi zeppelin un poco ya que yo tampoco vino díder un día y me quitó toda mi lana he recibido esto es para tizarro vale para que hay bruce truco hay bruce truco soy yo tengo que comunicarle una cosa el malvado lechoc ha vuelto y ahora está rondando pero no por dios lechoc tendré que conseguir un poco de grot ahora está rondando por los reinos de fennie skin no sé en tu búsqueda y la de ley no el ley no ley en la línea sagrada aline a nadie toca a mí maravillosa aline marley creo que tendré que ir a pescar un segundo y buscar grok porque a veces se encuentra grok en el mar vamos a coger un poco de dónde está mi caña aquí está mi caña vamos a bajar si sabían que si me tiro al barco me puedo lastimar no voy a tirar al barco voy a entrar no mejor aquí vale pues voy a pescar a ver si me salió una caja tararán tatan 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 ay pescado pues bueno ahora sí tengo una caja tengo una caja uff que estrés odio pescar ahora mismo antes me encantaba pero ahora mismo vamos a ver qué dice caja de madera rápido puede contener su increíble o por dios a verlo rápido grok o por dios tengo grok búajajaja lecha que no podrás conmigo no podrás conmigo amigo eso rima pues eso grok a la primera eso estuvo brutal así que me podré retirar de este sitio también vienen con unas llaves que te permiten abrir otros cofres sellados aunque realmente no funciona porque esto está hecho para modo aventura y pues claro en modo aventura no puedes romper bloques por ejemplo no podrías romper un cofre tendrías que abrirlo con la llave sí o sí pero como no estamos en modo aventura estamos en modo survival pues eso no sirve vale pero bueno a los que vayan a pescar pues les recomiendo que en si quieren darle un poco de fuego no usen no rompan el cofre sino que vayan abriéndolo con las llaves es más divertido vale pues bueno voy a voy a ver qué más hago quiero ir a una isla paradisíaca voy a ver este grok para espantar un poco al señor lechic 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 vamos a quitar esto y comentar una cosita un pequeño secreto que tengo vale bueno recordarán este sitio de un trágico evento que me ocurrió a mí en el pasado oscuro el bendito pasado oscuro pero no venimos a recordar cosas que no me gustan venimos aquí por algo más importante y es que bueno aquí hay un amigo un amigo muy familiar este amigo por dios estás ahí pimi pimi nuestro amigo pimi 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 lo único que quiere es una tarta una tarta de manzana que se encuentra en el last favor perdón perdón tenía que ser esa referencia para los que han visto alguno de los directos de caomaro pero bueno que bueno aquí está el señor pimi y pimi es un bueno es como mi hijo bueno es mi hijo con magia y poderes oscuros del agua y el fuego como ordenada creamos a pimi y la cosa es que pimi bueno pimi desapareció algunos días estuvo partido pero yo estuve siguiendo su rastro estuve siguiendo su rastro encontré los dientes de leche de pimi que son de oro vale sí de leche y de oro y bueno siguiendo siguiendo su rastro lo encontré aquí en esta isla paradisiaca y como estaba en esta casa dije ¿por qué no lo protegemos? y yo con mi instinto sobre protector de padre sobre protector pues encerra pimi con barrio blocks aquí para que nadie le hiciera daño ¿vale? aunque realmente nadie le puede hacer daño es ser invulnerables como un semidios ¿vale? no puedo pegarle ni nada pero bueno aquí estamos con pimi voy a celebrarlo con un poco de croc croc pimi venceremos al mal venceremos al chuck el chuck morirá y no te atacará ¿vale? cosas em a mortina no le gustó mucho que dejara a pimi aquí pero es que no puedo dejar que nuestro hijo muera así así que he decidido darle algún premio de consolación a la señorita mordina dice que voy a hacerle una estatua una estatua de pimi en su en su casa cuarto ¿vale? en el reino indies y bueno la cosa es que ella recordará al señor pimi gracias a a mis esfuerzos y y y y nos 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 perdonará por haber sobreprotegido a pimi ¿vale? pues eso yo creo que iré entonces al reino indies y voy a ver si si que si si construyo esa estatua porque si que me interesa que morlina nos perdonen ¿vale? por dios que le ha pasado a morlina morlina tu pelo está en llamas oh por dios ahora si eres la chica en llamas madre mía morlina que miedo como que alguien le pintó el pelo en blanco y ella como que se encendió un poco por eso ¿no? le pusieron un moño guácale bueno yo creo que entraré aquí al reino indies a ver si puedo hacer lo que dije realmente ya he hecho un poco la estatua tengo unos materiales por aquí abajo una estatua escondí aquí una copia de esa estatua porque la tenía planeando desde hace rato y pues iré por esos materiales y me pondré a construir la vale entonces a ver si encuentro un sitio por donde entrar creo que por aquí podría entrar pues vale ya tengo todo bueno aquí no es el cuarto de mordina no el cuarto es allí la cosa bueno vamos a ponernos a hacer la estatua no la tengo aquí directamente o sea no tengo ¿qué es esto? no tengo la la imagen aquí para hacerla tendré que durar ese calor no sé cómo creo que tendré que enviarme el móvil pues eso voy a tratar de enviarme la imagen y voy a construirla aquí va a estar aquí en el centro antes de eso quería mostrarles esto que había hecho una vez que es como una especie de cosita con dulces se puede hacer en survival no requiere comandos todo lo que hay aquí son armor stands banderas dale la cosa es que hay que poner un slab aquí e ir poniendo los armor stands en un bloque los tiras hacia abajo ¿vale? y quedan aquí ¿vale? vale, vale, vale digo mucho vale, vale lo siento o sea lo dejas aquí arriba dejas aquí arriba los armor stands creo que uno sobre el otro sobre el otro o sea aquí son tres rompes el bloque de abajo cae un armor stand rompes el segundo bloque cae otro armor stand tercero cae otro armor stand ¿vale? lo siguiente es poner los bloques de aquí para ponerlos pues puse pistones que tenían bloques aquí el de clay y el de cristal empujaron los bloques hacia este lado y pues atravesaron los armor stands y ya lo demás es lo más fácil porque es poner una carpet las banderas esto que bueno esto por ejemplo se pone así sencillamente atraviesa el bloque esto es incluso más fácil el botón no impide que ponga un un ítem frame porque los ítem frames son entidades ¿vale? no son bloques y luego puedo incluso poner dentro del ítem frame algún otro objeto ¿vale? y puedo hacerlo incluso más guapo es muy sencillo hacer esto que es que me va a poner voy a buscar la imagen de cómo es el el pimi y voy a ponerlo aquí ¿vale? vale ya lo tengo creo que grande el mapa aquí está vale vamos a empezar con las piernecillas del señor pimi que van aquí cada una tiene un bloque de distancia a ver verde luego 3 de clay creo que son 3 3 de clay aquí va otro de clay rosa rosa esto con terracota blocks me imagino que va a ser la hostia porque los bloques de terracota creo que es o de concreto ah sí sí bueno en el A1.11.2 añaden los bloques de concreto que son como clay pero mucho más finita o sea esto por ejemplo tiene algunas texturas el concreto casi no tiene texturas es como puntuda pero ni se nota es la textura más lisa que creo que hayan añadido en el juego bueno con eso se podrá hacer cosas increíbles vale vale este va aquí luego 2 bloques aquí cuarzo aquí hay un bloque de esto de en la esquina no sé que va pero bueno ya añadiré otra cosa aquí incluso tampoco sé que va pero ya añadiré otra cosa lo que sí sé es que aquí va 2 de clay así esto todavía no sé qué va ya luego relleno con lo que sobre aquí va 1 de clay aquí va a tener pimi su pequeñita estatua bueno su pequeñita espada que por aquí abajo va a tener el mango vale y ya estaría bueno vamos a volver a subir a ver si puedo bueno ahora viene a la cabeza que bueno como la cabeza es algo más grande pues no voy a hacerla plana a ver tenemos bloques aquí de de rosa dos bloques aquí de verde ya voy a seguir grey pero me iba a confundir por el green bueno aunque esto es lima realmente un bloque de clay rosa aquí y bueno como esta parte de aquí no sé cómo va voy a rellenar solo la parte de afuera y luego ya relleno con los bloques que faltan ok aquí vendrían sus dos ojitos negros como el carbón aunque esto es lana dos bloques de cuarzo aquí esquiñados que son la parte cadavérica o calavérica aunque podría haber usado bloques de cuarzo más lima rosa y rosa aquí vale lo que me sobra son uno de clay verde que yo creo que lo pondré aquí vale uff no mejor dejaré el rosa aquí mucho mejor y atrás pues rellenaré un poco así clank vamos a tratar de subir vale uno dos tres verde y aquí sería así así asa asa cusa 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 oh me sobró uno un rosa dol bueno me imagino que aquí falta esto me falta incluso un bloque vamos a quitar este vamos a ponerlo aquí vale o no vamos a poner este aquí y este aquí vamos a intercambiarlos para que sea mucho más realista dámelo pues eso ahora sí está aquí está el señor Pimmy vamos a buscar un cartel y vamos a poner aquí un mensaje para Mordi Mordi a ver vamos a ponerle aquí escultura de nuestro amado hijo Pimmy pues eso aquí está el señor Pimmy espero le guste mucho Mordina que a mí me encanta hacerle una estauta a nuestro hijo que a mí me ha encantado digo hacerle una estauta a nuestro hijo déjale aquí el cartel que le acabo de robar aquí bueno no lo he ordenado que no le quiero hacer de seguro así tiene aquí déjale piedra 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 pues eso bueno aquí yo tengo un perro me encantaría mostrarlo tengo mi perrito se llama Rey del Mar aunque alguien le puso una collar amarillo no quiero ver eso que bueno con Mina con la perrita de Mordina pues logramos tener un perrito hijo que se llama Mina Mar Mina Mar la cosa es que antes habíamos hecho el intento de hacer un perrito entre dos perros de diferente equipo y siempre terminaban matando a las crías creo que perdimos como cuatro crías así fue una lástima en serio pero de momento Mina Mar Mina Mar pues ha sobrevivido así que con eso me doy contento vale yo creo que de momento dejaré el episodio hacia aquí voy a seguir construyendo mi Zeppelin va a costarme un poco lo haré fuera de cámara porque realmente no es muy emocionante espero haya sido emocionante ouch me equivoqué haya sido interesante la construcción del señorito Pimi y espero ingresen a Fenix Kingdoms porque porque si no mentiras porque está brutal vale yo como siempre me despido no es más no es menos y hablemos Pimiano bien dicho que el fuego y el agua hacen la mejor obsidiana ay ay me mata me mata hasta luego no es más no es más Gracias.